No estoy de acuerdo, todavía queda en el mano que cuando usted se peina bien bonito en el culto, a usted le tomó dos horas levantarse el gallo como el mío. Y viene Yuyo o Pancho, y cuando viene que el guión que está comenzando a hacer algo en ti, mete la mano. Si se va a hacer a mi esposa, le hace así. Y después le hace así, ¿qué pasó? Si la opción está sobre ti, sopla sobre el micrófono, y la palabra ya está hecho. Jesús cuando enseñaba algo decía, oí y ve. Yo les enseñé, aleluya, ya yo leí la clase teórica, ahora lo voy a llevar a la práctica, vean lo que va a suceder ahora. No permitamos que ciertos, aleluya, fenómenos dañen el ahora de Dios. Si no tiene poder, no tiene poder, póngase ahora y busque de Dios. No dañen el ahora de Dios, que esa vida que está dañando, ha llevado años esperando que Dios lo toque. Y ahora que Dios lo está tocando, tú no lo puedes echar para afuera, deja que Dios lo haga, porque aquí la gloria fue de Él, es de Él y será de Él. Donde nació el error, también nació la posibilidad del perdón, pero no para lastimarte. En el tiempo de Dios, donde se ve un error, se ve también la posibilidad de uno que perdona. No para restregártelo, porque el hombre se encarga de restregarte lo que hiciste. Pero cuando Dios te restaura, Dios se encarga de que te sientas restaurado. Cuando Dios te toca, no te sientes culpable. Cuando Dios te toca, no te recrimina. Cuando Dios te toca, te toca, aleluya, y te libera. Abue, mami, Dios, aleluya. El perdón de Dios te libera. ¿Habrá alguien que se sienta perdonado aquí esta noche? ¿Habrá gente libre esta noche aquí? Yo estoy aquí, yo soy producto del perdón de Dios. De la misericordia de Dios. Yo no merecía estar aquí, aleluya. A ver, siga aleluyando ahí, déjame el uno, dos, tres. Me quedan tres minutos, gloria a Dios. Dos minutos, cariño. Chaco, los predicadores tenemos cuatro veces más de sí, chacabó. Esta es la tercera, me queda uno, gloria. No, si me voy ahora. No me mire mal ahora, mi hermano. Porque lo último que se está viendo es que ahora, cuando se mueve la hora de Dios, a la gente le da hambre, no importa que gloria descienda en el culto, se va. Y llévame la cartera después, cuando llegue. ¿Y qué te pasó? ¿Tenía problemas? No tenía hambre. En la mente de Dios, primero se piensa y después se hace. Pero, si usted sabe, hay algo que distingue a Dios y es que Dios no improvisa. En la mente de Dios, primero se piensa y después se hace. Dios controla los tiempos. Dios, dígame usted, si cuando Dios vio crisis en Egipto y en la tierra, no habló y levantó a un José para preservarla. ¿Sí o no? Cuando Dios vio crisis, que venía de camino, como Él lo controla todo, levantó a José. Y con esto termine. Número dos, la realidad humana que estás viviendo, no es la realidad de Dios en tu vida. Porque puede ser que usted llegó arrastrándose aquí. Hay gente que a lo mejor llegó aquí, aleluya, porque Keila no viera llegar, porque las ganas que tenía de renunciar esta misma noche. Sin embargo, hay algo que te está impulsando a ti, que aunque no tienes ganas de llegar al culto, todavía es como que hay una mano invisible que te empuja por la espalda y te dice, tú tienes que llegar a la huelva, aleluya. Ahí Dios te está presentando y te está moviendo y confrontándote cara a cara con lo que es tu realidad en Dios. Lo que a ti te está pasando humanamente es una cosa y lo que Dios ha declarado sobre tu vida es otra, a la huelva, aleluya. Hay que decirle, como le dijo Moisés a Faraón, tú me persigues, pero no me controlas, a la huelva, aleluya. Tú me persigues, pero no me controlas. Alguien que se ponga de pie esta noche a declarar que este es mi tiempo. ¡Ala huelva, aleluya! Yo quiero que usted levante su mano a la huelva, aleluya. Y hacerse de tu poder a los que estamos aquí. Te lo que harás en mí, te lo que harás en mí. Te lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso, hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso, hijo de Dios. Sobre ti no se mueve el presente, sobre ti no se está moviendo el futuro. Sobre ti se está moviendo el ahora de Dios. Alguien que esté viviendo y experimentando el ahora de Dios. El ahora de Dios. ¡Aleluya! Se podría quedar alguien aquí que sabe que tiene que arreglar su vida con Dios. No se vaya sin salvación para su casa, ¿sabes? A mí, el hecho de ver este pueblo aquí al frente, me está diciendo que realmente el ahora de Dios está sobre la casa. No importa tu edad, no importa tu experiencia, de lo que te estoy hablando es de la hora de Dios. De lo que te estoy hablando es de la opción que silencia a los callos que están hablando a la conciencia. De lo que te estoy hablando esta noche es de lo que no han visto y no han vivido todavía. De lo que te estoy hablando es, aleluya, de la opción de Dios que me dice, por encima de lo que tú estás viendo, yo voy a hacer lo imposible posible. Todavía el llamado está abierto, ¿sabes? No, es que yo soy fulano de estar o fulana de estar y si me ven ahí, es que yo soy el pecado. El pecado estarías o fallarías tú, si sabiendo que este es el tiempo para tú decidiste a ponerle más caballos a tu dibujo, te quedas sentado. ¡Vamos a declarar que lluvia cae sobre nuestra vida! Lluvia cae puedo. Lluvia cae, lluvia cae, lluvia cae. ¡Voy a calitaria! el que pasó al frente levanta su mano arriba levanta su mano arriba lluvia caer lluvia caer lluvia caer antes de irme lluvia caer tengo que dejar el sello lluvia caer sobre el cual siempre que lluvia caer suba la sopa suba la sopa suba la sopa adiós adiós se mueve se mueve se mueve caer 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 deja lo que se mueva deja lo que se mueva caer 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 caer